Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Dos guerrilleros murieron en combate con la policía de tránsito y carretera en el municipio de Saravena. Tras subversivos también fueron capturados. Ejército y Policía Nacional rescataron a un indígena menor de edad que había sido secuestrado por las disidencias de la FARC. Una mujer fue capturada. La superintendencia de notariado y registro entregó más de mil títulos a habitantes del departamento de Arauca. La superintendencia continuará con este proceso. Alto consejero presidencial realizó mesas de trabajo para verificar el avance del programa de desarrollo con enfoque territorial. Más de 33 mil millones de pesos se han invertido en Arauca por obras por impuesto. Arauca es el primer departamento en recibir estos recursos. Alcalde del municipio de Craonorte denunció que la vía se está deteriorando. También le hizo llegar un video y fotografías al gobernador de Arauca. Cámara de Comercio de Arauca y el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, se reunieron con las aerolíneas en Bogotá. Buscan que otra nueva aerolínea llegue a Arauca. La policía de tránsito y transporte en Saravena abatió a dos guerrilleros que atentaron contra un puesto de control en la vía que comunica Saravena con Portul. También lograron la captura de tres guerrilleros más que participaron en el ataque. La policía nacional en el departamento de Arauca fue hostigada por un grupo de guerrilleros que se movilizaban en un vehículo particular. La rápida reacción de la policía de tránsito y carretera en Saravena lograron abatir a dos de los subversivos. La policía nacional se permite informar a la opinión pública que en las últimas horas en el casco urbano del municipio de Saravena, en la vía que conduce a Portul, unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía nacional fueron objeto de una acción ofensiva. Momentos en que se encontraban realizando actividades de disuasión y control. Cinco presuntos integrantes de grupos armados organizados que se transportaban en un vehículo particular disparan contra los uniformados. Nuestros uniformados reaccionan y repelen el ataque, generándose un intercambio de disparos y el volcamiento del vehículo en el cual se transportaban estos sujetos. Como producto de esta acción defensiva, se logra la neutralización de dos de los sujetos y la captura de los otros tres integrantes, dos de los cuales resultan heridos y uno posteriormente fallece en el centro hospitalario. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, aseguró que dentro del vehículo se encontraron algunas armas. Es importante mencionar que en el lugar de los hechos se logra la incautación de tres armas de fuego tipo pistola con las cuales se pretendía atentar contra la vida y la integridad de nuestros uniformados. Estas personas capturadas presuntamente son integrantes del Ejército de Liberación Nacional y del Grupo Armado Organizado Residual E10 que delinquen en esta zona del país. Una de las personas fallecidas se encontraba vinculada a un proceso judicial en calidad indiciado por el delito de rebelión. La Policía Nacional informa que este es un golpe contundente a los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del país y que seguiremos trabajando mancomunadamente con las autoridades y con la comunidad para traer la paz y la convivencia a esta zona del país. El alto oficial manifestó que los dos guerrilleros que murieron en el enfrentamiento ya fueron identificados. Estas personas ya se encuentran plenamente identificadas y hace parte de la investigación que se está adelantando por parte de la Fiscalía General de la Nación. La guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC estarían trabajando en conjunto para atentar contra la Fuerza Pública. En este caso en particular encontramos que algunas de las personas que participaron en este hecho delictivo tenían vínculos con el Ejército de Liberación Nacional y otras con el Grupo Armado Organizado Residual E10, disidencias de FARC que operan en esta zona. A la Policía Nacional diariamente le llegan información sobre presuntos ataques por parte de la guerrilla. Bueno, la Policía Nacional constantemente tiene informaciones sobre los grupos armados organizados. Teníamos referenciados algunos datos, teníamos algunas alertas de inteligencia sobre presuntos ataques, acciones ofensivas en contra de integrantes de la Fuerza Pública y nuestras unidades estaban totalmente alertadas y por esa razón nuestros hombres lograron reaccionar de forma oportuna, rápida y guardando todos los protocolos de seguridad para evitar que fueran afectados en su vida e integridad. De otro lado, el alto oficial también dio a conocer la incineración de una grúa de tránsito en Saravena. Bueno, es importante mencionar que lastimosamente el día anterior en horas de la noche en uno de los parqueaderos del casco urbano del municipio de Saravena la grúa municipal con la cual se hacían los operativos de tránsito fue incinerada por unos sujetos que llegaron armados a este sitio rocían gasolina al vehículo y proceden a la incineración. Este hecho obviamente nos afecta a la administración municipal porque traumatiza los operativos que se han venido realizando para que los ciudadanos cumplan con el Código Nacional de Tránsito. Al parecer el ataque por parte de la guerrilla contra las unidades de tránsito serían por los controles que se realizan en Saravena. Muy seguramente tiene relación porque el ataque contra nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte no tenían otro objetivo sino que seguir evitando que se realicen los controles y evitar que se siga haciendo cumplir las normas del Código Nacional de Tránsito. Muchas gracias. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Y el Ejército Nacional y la Policía lograron el rescate de un menor de edad que había sido secuestrado por las disidencias de las FARC. Durante el operativo que se realizó se logró la captura de una mujer que tenía al menor en su poder. Tras un mes de labores investigativas, la Fuerza Tarea Quirón llevó a cabo con éxito el planeamiento y posterior el rescate de un niño indígena que fue secuestrado por el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima en el departamento de Arauca. Quiero dar una buena noticia también para nuestro pueblo araucano. Ayer hicimos un rescate de un menor de edad gracias a un trabajo que hizo nuestra Fiscalía después de una desmovilización del delgado residual. Después de un mes de escuchar los testimonios, una de esas familias manifestó que se habían llevado a uno de sus hijos como un mecanismo de presión para que ellos mantuvieran en las filas de este gago residual. Se hizo el proceso de inteligencia, se ubicó donde era esta residencia y ayer hicimos un asalto aéreo acompañado de nuestra Fiscalía, de nuestra Policía de Infancia y fue así como se rescató a este menor. La persona o la señora que lo tenía secuestrado pues está siendo judicializado aquí por la Fiscalía y prácticamente quedará intramural. Dos años de edad. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que el menor tiene dos años. Dos años de edad tenía el menor. Esto es la degradación de la guerra, digo yo. La degradación de la guerra. Cómo utilizar a un menor de edad como forma de presión para que estas personas que son indígenas a propósito, otro agravante, pues permanezcan en las filas de este gago residual que era esa estructura que era ahí como desvertebrada que es la estructura de alias Pesca. Desde el mes de abril, de acuerdo al testimonio de la familia, por eso para nosotros se hizo prioritario hacer esta operación y fue como afortunadamente ayer pudimos dar el rescate de este menor. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que la policía ayudó al rescate del menor. Bueno, la Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares ha adelantado esta importante operación trayendo felicidad a una familia y este es un hecho muy importante que gracias al trabajo en conjunto y en equipo con nuestras fuerzas militares hoy podemos dar un parte de satisfacción a la sociedad araucana. Las autoridades del Departamento de Arauca hicieron entrega del menor rescatado a sus familiares. La Superintendencia de Notariado y Registro y la Gobernación de Arauca entregaron más de mil títulos en el Departamento de Arauca. El Gobernador le solicitó al Superintendente continuar con la entrega de títulos en esta región del país. La Superintendencia de Notariado y Registro apoya el programa de desarrollo con enfoque territorial del Gobierno Nacional formalizó y legalizó de mil dieciséis predios urbanos. Esta jornada se convierte en un hecho histórico para la población. Yo quiero confirmar lo que comenté hace un momento, señor Gobernador, y es que vamos a continuar con el trabajo de titularización en Arauca. Es un trabajo que no termina en esta administración. Continuaremos con eso porque esto es una política articulada, ordenada por el Presidente de la República y en alianza y en articulación con el alto consejero, el doctor Emilio Archila. Nuestro compromiso es, en este segundo semestre, llegar por lo menos a mil quinientos títulos formalizados en lo que resta del año. El alto consejero presidencial, Emilio Archila, manifestó que esta es la quinta vez que esta dependencia está en Arauca, cumpliendo con los compromisos del Gobierno Nacional. Uno de los pilares que hay dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial es el de ordenamiento de la propiedad. Ese ordenamiento de la propiedad lo venimos implementando con la misma fortaleza que el resto de los pilares. Por eso es muy satisfactorio que en el trabajo conjunto que estamos haciendo con el superintendente Rubén, hoy podamos tener no solamente la entrega de estos mil títulos, son mil personas que van a contar con la propiedad. Por su parte, el gobernador de Arauca indicó que en el taller Construyendo País, en Saravena, se acordó visitar predio a predio para poder entregar los títulos. ¿Ustedes se acuerdan en Construyendo País el taller que se hizo en Saravena? Una de las políticas que el Gobierno Nacional ha venido impulsando es precisamente hacer de Colombia tierra de propietarios. En ese ejercicio se empezó un trabajo donde el supernotariado, en cabeza de él lógicamente, y un trabajo de unas hormiguitas que yo quiero señalar porque es que a veces pareciera, y no le hacemos reconocimiento a ellas, visitar predio a predio, motivar casa a casa para que pudieran entender las bondades que tiene este ejercicio. El primer mandatario de los araucanos le solicitó a la superintendencia de notariado y registro continuar con este proceso. Hay una promesa que quiero pedirle hoy al superintendente, al supernotariado que nos lo confirme, y es, vamos a seguir en este ejercicio permanente porque esta tierra lo necesita, doctor. Difícilmente a una población que migró, como le decía previamente, de tener más o menos 80 mil habitantes en el año 83 y que se multiplica exponencialmente, pues mucha de esta tierra no tiene propiedad. El acto se cumplió en el auditorio en el Colegio General Santander Primaria. Y vamos a una pausa, ya regresamos en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes, los dejamos con el microespacio de Luis Emilio Tobar, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Desde el monumento a las pavas del municipio de Saravena, Tierra de Paz, les damos la bienvenida. Con un multitudinario acompañamiento se abrieron las puertas de la sede de campaña de Luis Emilio Tobar Bello, candidato a la gobernación de Arauca y del candidato de este municipio, Ronald Belandia. Durante su visita por Saravena, nuestro candidato a la gobernación, Luis Emilio Tobar, se reunió con la comunidad del Piedemonte, Llanero, para hablar acerca de la seguridad de este municipio. Seguimos sumando, seguimos avanzando con nuestras reuniones y con nuestros casa a casa por todo el departamento de Arauca. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden, para este 27 de octubre, mi decisión y mi elección para la gobernación de Arauca es Luis Emilio Tobar Bello. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de Fulbo 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa. Mi empresa. Nuestra empresa. Arauca no se rinde. Desde la Batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello. Gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca. Les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. El alto consejero presidencial realizó mesas de trabajo para verificar qué avances ha tenido el programa de desarrollo con enfoque territorial en esta región del país. El alto funcionario estuvo acompañado de funcionarios de los ministerios del Gobierno Nacional. El programa de desarrollo con enfoque territorial del Gobierno Nacional realizó unas mesas de trabajo en el departamento de Arauca con los siete alcaldes de esta región del país. Los PDET son la planeación de largo plazo que existe para los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Aquí en Arauca tuvimos la fortuna de tener un gran entusiasmo por parte de las comunidades. De los 16 fue el segundo que terminó formulado. Para poder cumplirle a las comunidades necesitamos el trabajo articulado de las entidades del Gobierno Nacional, de la gobernación, de las alcaldías. Hoy vimos un reporte muy emocionante de parte del gobernador de los avances que él ha hecho en materia del cumplimiento de esos PDETs. También vimos cómo estamos trabajando a largo plazo. El alto consejero de la Presidencia de la República, Emilio Archila, aseguró que en la mesa de trabajo estuvieron todos los representantes de los ministerios a nivel nacional. Trajimos a las personas responsables de la Nación en materia de vías de salud, de educación, de cuidado de los niños, el DPS, en fin, todas las entidades. Nos están poniendo de presente con fechas y detalles qué es lo que van a lograr al final del 2019, cuando vencen los períodos de alcalde y gobernadores y qué es lo que vamos a alcanzar en el 2022. Para el alto funcionario del Gobierno Nacional, desconoce qué cifras son las que tiene la Defensoría del Pueblo. No sé cuáles serán las cifras que está mirando el Defensor. Es extraño porque normalmente el Defensor es una persona muy ilustrada. En todos los PDETs estamos trabajando de una manera muy acelerada. Puedo mencionar que cuando llegamos hace solo un año, teníamos apenas formulados dos. Aún día tenemos formulados los 16. Introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto de hoja de ruta para recoger ahí todos los instrumentos de planeación que hay para los municipios PDET. Focalizamos el recurso de obras por impuestos. Esas obras por impuestos quieren decir en este momento ya 500 mil millones de pesos que estamos dedicando a esas obras. Aquí en Arauca tenemos alrededor de 100 mil, pero por lo menos 60 mil millones de pesos. Los programas de desarrollo con enfoque territorial están programados para 15 años. Bueno, esta es una labor que está pensada para 15 años. Las diferencias que hay entre nuestros cuatro municipios PDET y el resto del departamento, pero más allá entre esos cuatro municipios y el resto del país, son gigantescas. Luego, es una planeación que está pensada en algunos temas a 10 años, en algunos temas a 15 años. Entonces, yo creo que con lo que les acabo de revelar, más las obras PDET que hemos entregado, que son más de 35, más otras 20 que ya están en curso, el reporte del gobernador, digamos, todo se puede decir menos que estamos yendo lentos. Una de las necesidades del departamento de Arauca son las vías secundarias y terciaria. Lo que hay es la necesidad de trabajar. Tenemos a la gente de INVIAS aquí, del Ministerio del Transporte. Los cuatro municipios PDET se postularon para el programa de vías rurales del gobierno que se llama Colombia Rural. Los cuatro presentaron proyectos que fueron aprobados. Estamos pendientes de que se levante la ley de garantías para poder darle paso a ese trabajo con los convenios. La mesa de trabajo se realizó durante todo el día del pasado viernes en la capital de Arauca, con los delegados del gobierno nacional que tienen que ver con los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y el departamento de Arauca ha sido uno de los primeros departamentos del país en recibir recursos por obras, por impuestos. En el primer año recibió más de 33 mil millones de pesos para invertirlos en vías y también en la parte educativa. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, aseguró que esta región del país es el primero en recibir recursos por obras, por impuesto. El primer año recibió 33 mil millones de pesos. Nosotros somos el primer departamento en que hemos recibido recursos de obras por impuesto. Ese es producto precisamente de este ejercicio. El doctor Archila señalaba 60 mil millones, sí, pero es que recibimos 30 y pico mil millones de pesos en el primer año. En las vías que fueron priorizadas, que son cuatro, lo voy a contar, Tamacay, Puerto Jordán, usted sabe que ya se invirtió en la primera o se está avanzando y ya está el botalón. En la vía de Arauquita a Huachica, esa ya está el convenio con Arauquita y se está realizando. En la vía, la otra que es la zona de Boca de Lele, pues se está haciendo el puente y vino por el mismo Calpaz. Además, se priorizó la vía de Puerto Jordán-Santo Domingo, de Puerto Jordán-Filipinas, que usted sabe que arrancó por la licencia de Corporino, que arrancó hace 15 días, pero son 29 mil millones de pesos, 19 mil millones de pesos, más otra plata que colocó la gobernación. Según el primer mandatario de los araucanos, estos recursos son con el fin de seguir cumpliendo y seguir avanzando. Esto se convierta en un ejercicio para cumplir y seguir avanzando. Es que llevamos, ¿cuánto llevamos? Un año, tal vez. Un año. Entonces es muy poco, porque este es un proyecto para 15 años. Este es un proyecto donde está ejecutado en 10 años y 5 años adicionales de consolidación. Esta es la iniciativa. Pero aquí están todos los sectores. Se está planteando ya para el día lunes un trabajo para mirar la formulación de proyectos, porque finalmente cada cosa de estas tiene un trabajo detrás. Se va a trabajar ya con los diferentes alcaldes. Para el día 5 de septiembre se va a trabajar con envías para mirar esas vías que ya están señaladas y que son importantes y que usted lo señala con mucha razón. Productividad sin vías, eso es una bobada, eso no tenemos nada que hacer. El presidente de la República, Iván Duque, con el COMPES, garantizó la pavimentación de la vía de la Ruta de la Soberanía. El presidente de la República, dentro del ejercicio, nos garantizó con el COMPES la construcción de la vía de la Ruta de la Soberanía y la Ruta de los Libertadores. Eso nos va a permitir articular y desemboteñar la región. Yo creo que hay mucho que hacer. Lo importante de esto es, lejos de en este momento del ambiente político que puede surgir, es que este instrumento permanezca en el tiempo y que no se desvirtúe de su razón de ser, porque finalmente se convocó al pueblo, pero sobre todo a las zonas veredales, a la zona rural, y es muy frustrante donde no se logre consolidar. Pero este fue el ejercicio que se hizo. La administración departamental ha hecho una inversión de 20 mil millones de pesos en algunas vías. Nosotros hemos invertido en iniciativas, porque no es que hayamos hecho la obra. Es decir, hemos intervenido. Si la vía, por ejemplo, de Tamacay-Puerto Jordán debe llegar tarde o temprano hasta Puerto Jordán. Entonces, ¿qué invertimos? 20 mil millones de pesos inicialmente para arrancar Tamacay-Botalón, que ya está. Aspiramos y recibimos un dinero extra, llegarlo hasta Puente Tabla. Pero en ese ejercicio de las 73 iniciativas, hay 59, ¿qué algo hemos hecho? No puedo decir que se hizo ya la obra, porque entonces sería, pues la solución hubiera sido muy fácil. Era simplemente un periodo de gobierno y se hubiera acabado. No, eso no. Son iniciativas que hay que acompañar en inversión. La administración departamental rendirá un informe sobre las inversiones por parte del programa de desarrollo con enfoque territorial. Con el incremento de las lluvias en el departamento de Arauca, la vía Arauca-Crabónorte se empieza a deteriorar. El alcalde del municipio de Crabónorte le hizo un llamado al gobierno departamental para que no se deje deteriorar los tramos que fueron intervenidos. Por causa del incremento de las lluvias en el departamento de Arauca, nuevamente la vía que comunica la capital araucana con el municipio de Crabónorte se inició a deteriorar. Bueno, lamentablemente estos últimos tres meses el invierno ha residido en el sector de Crabónorte, afectándonos seriamente en algunos sectores en la vía. Estoy hablando de aproximadamente tres, cuatro sectores que están ya intransitables. Entonces, le daba a conocer al gobernador, al doctor Ricardo Alvarado, de la importancia de poder activar el contrato que está en ejecución por un valor de 3 mil millones de pesos sobre esta vía para que nos habiliten lo más pronto posible estos tramos porque ya son los vehículos pequeños, incluso los vehículos de carga que se están quedando atollados. Y pues sabemos todo el esfuerzo que se hizo durante la administración departamental de estos tres años, cuatro años, igualmente la municipal, en ese trabajo mancomunado para mantener transitabilidad en la vía Crabónorte-Arauca. No queremos que ya terminando gobierno, pues vamos a dar un paso en falso precisamente por quedarnos incomunicados. La idea es poder nosotros lograr que esta vía quede transitable en la finalización del invierno. Según el alcalde de Crabónorte, Javier Esneider Triana, lo que preocupa es que esta carretera nuevamente se deteriore como años anteriores. Correcto, esa es una de las preocupaciones, pero pues realmente estos tres años se ha logrado mantener. Y se ha logrado mantener así, efectivamente, teniendo la maquinaria sobre los lugares más críticos de la vía. Y pues eso es lo que le estamos solicitando al gobierno departamental para que de manera rápida y oportuna se puedan intervenir estos pedazos críticos. El burgo maestro de Los Crabeños dio a conocer cuáles son los tres sitios críticos de esta carretera. Estamos hablando sobre el sector del Espejo, Los Corrales. Estamos hablando sobre el sector del Corozo, Buenos Aires. Son donde están aproximadamente tres o cuatro pedazos muy críticos que ya están ocasionando muchos problemas y evitando la transitabilidad. El pasado viernes, en las horas de la tarde, se reunió el alcalde de Crabónorte y el gobernador de Arauca para tratar el tema de la carretera. Traje precisamente evidencias fotográficas. He venido hoy a recibir las escrituras de Crabónorte para unas familias que también se lograron beneficiar con un número de 93 familias y aproveché la oportunidad para mostrarle personalmente los registros fotográficos que tomé en el día de hoy donde he ayudado incluso a sacar un carro que se quedó atollado desde las cinco de la mañana en esta vía. En la temporada de invierno, es el dolor de cabeza de esta carretera para los habitantes del municipio de Crabónorte. Y los invitamos a una pausa y ya regresamos en su noticiero La Lupa Araucana, pero antes los dejamos con el microespacio de Hernando Pozo Parales, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. El candidato a la gobernación por el Partido Liberal Colombiano, Hernando Pozo Parales, está realizando un recorrido por el Departamento de Arauca, tierra de hombres y mujeres pujantes. En el municipio de Arauquita, Pozo Parales, visitó el centro poblado de La Pesquera, donde tuvo un gran recibimiento por parte de sus habitantes y de la vereda Nuevo Jerusalén. Siguiendo su recorrido, inauguró la sede junto a su fórmula la alcaldía de Arauquita, Etelíbar Torres, quien tuvo un apoyo importante por parte del Partido Polo Democrático y su comunidad. Hernando Pozo Parales, como buen llanero, finaliza junto a Etelíbar Torres por el centro poblado de Aguachica y el Oasis, en una gran cabalgata libera, unidos de corazón, con sentido de pertenencia. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca. Les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Que bonito su corrujo, que lindo está su postrero. Que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático, Asamblea Número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Y en la ciudad de Bogotá se cumplió reunión entre la Cámara de Comercio del municipio de Arauca, la Aeronáutica Civil y algunas aerolíneas colombianas. La aerolínea Avianca estaría interesada en cubrir la ruta Bogotá-Arauca, pero realizaría un estudio de mercado. En la capital del país se cumplió reunión entre la Cámara de Comercio, la Aeronáutica Civil y algunas aerolíneas colombianas con el fin de buscar otra empresa aérea que cubra la ruta Bogotá-Arauca-Bogotá. Bueno, Carlos, realmente es una reunión muy productiva en el entendido que la Aeronáutica Civil propone, digamos, unas mesas en las que está la oferta y la demanda también, es decir, todos los operadores o las aerolíneas que están interesadas en un destino y las regiones pues vendiendo sus ventajas, vendiendo sus condiciones para que tengamos más frecuencias en cada uno de los territorios. Allí tuvimos la posibilidad de darles a conocer, digamos, la cifra, las estadísticas, pero también las características del aeropuerto, las condiciones que tiene Arauca para una nueva frecuencia que nos permita conectarnos con el resto del mundo. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Gisela Garcés, manifestó que se le entregó un informe detallado de las personas que viajan vía terrestre. Les contamos de las ventajas o de la demanda que se mueve vía terrestre con la ciudad de Bogotá. Nosotros hicimos una encuesta que compartimos con la Aeronáutica en esta reunión y era cuál era la frecuencia con la que normalmente un pasajero compraba tiquetes, cuáles eran los destinos que utilizaba, por qué venían a Arauca, por qué salían de Arauca y encontrábamos que un gran número de pasajeros viene a Arauca por temas laborales, por temas de trabajo, pero otro grupo viene por temas de turismo. Es decir, que los araucanos, el ciudadano a pie está viajando, es vía terrestre, el ciudadano no viaja vía aérea. Entonces hay una oportunidad enorme para todas estas aerolíneas. Les contamos de las ventajas que tiene Arauca en avistamiento de aves, en la ruta del cacao, lo que significa, por ejemplo, el río Arauca para promover temas de pesca. Para la directora de la Cámara de Comercio, también se reunieron con los directivos de la empresa aérea de Avianca. Tuvimos una reunión, una mini reunión con Avianca y tuvimos otra reunión con la aeronáutica. ¿Y qué nos decían ellos? Avianca nos decía, necesito más cifras, necesito, por ejemplo, saber cuántos pasajeros movemos desde Yopal y desde Cúcuta de Arauca, que mucha gente se conecta a través de estas ciudades por el costo del tiquete, y necesitamos saber también otras variables que damos nosotros de levantarle la información para sentarnos nuevamente con Avianca. Al parecer la aerolínea de Avianca a un futuro podría ingresar al departamento de Arauca. Ellos nos indicaron que Arauca estaba incluido en ese plan de expansión de la ruta regional express cuando tenían los 15 aviones, pero que desafortunadamente hoy solo están operando 11 y por eso esta ruta no estuvo contemplada en el año 2019. Pero que hacia el futuro, tanto la costa caribe como la zona oriental de Colombia pues están incluidos dentro del plan de expansión de Avianca. Obviamente también nos dijeron que para nadie era desconocida la situación por la que atraviesa la compañía en este momento. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, esta es la sexta vez que se reúnen con la aerolínea de Avianca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que nuevamente lo hagan mañana martes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!